Ni polen ni alergias. Hoy los cambiamos por nieve y resfriados. A Nueva York no puede decirse que la primavera haya llegado. Al menos no lo parece. Así estaban hoy las calles de la Gran Manzana en el primer día oficial de la nueva estación que comenzaba supuestamente a las 7 menos cuarto de la tarde. Foto de rigor y a trabajar. Ni siquiera la estatua más famosa de la Gran Manzana pudo evitarlo. Hoy tocaba trabajar. Los que sí se libraron de ir a clase fueron los alumnos de algunas escuelas de la región que se vieron obligadas a cerrar sus puertas con antelación. Las autoridades pusieron en marcha los mecanismos ordinarios para evitar el colapso de la ciudad. Todo ello tras varios días sin ver la nieve en un Nueva York que acaba de sufrir el mes de febrero más frío desde hace 80 años. Los estados de Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva Inglaterra tampoco pudieron deshacerse hoy de la ropa de invierno. Y es que parece que este año la primavera se hará de rogar.